La estación de control de cinturones de cinturones La estación de seguridad está a la vuelta de la esquina. Por su seguridad, mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo y cuida a los niños. La estación de control de cinturones de cinturones La estación de control de cinturones La estación de control de cinturones La estación de control de cinturones La estación de cinturones de cinturones La estación de control de cinturones La responsabilidad de cinturones de cinturones Automated driving technology verified and active Automated crash avoidance technology disengaged La estación de control de cinturones La estación de control de cinturones La aghaul de cinturones La aghaul de cinturones ¡Gracias! Sin check, performance testing complete. This concludes your performance testing. You'll be able to see how your Chevrolet custom concept vehicle designs can play with the same car after you disembark. Please watch your step as you exit. And remember to take all your personal belongings with you. Be sure to check your final performance numbers before scoring. . . 2 . . . Gracias.